Siento lo más importante A mí me da igual matarme si alguien a ti mal te mira Me da igual matarme a hostia, te lo juro, no es mentira Yo no quiero una de esas con a la detectiva Yo no soy muy complicado, quiero una vida insencilla Yo no tengo villas, no te miento Pero no te vayas por un mayor presupuesto Yo no puedo invitarte, yo no puedo comprarte Si mueran mis niños, yo no tengo na' pa' darte Lo sabe to' siding Yo por ese booty man y yo me liaba a haiku Ahora estoy perdido, a mí me ha mirado un tuerto Tengo el dolor en el alma y el corazón medio muerto Y es que hermano, ella se me ha ido Y lleno el corazón, tengo el orgullo partido Ella quería una vida que yo no podía darle Por eso es que se ha ido con un gaster Pero quiere diamantes, ya, ya, diamantes Si la disparace, así, ya, tapes Vamos a tomar el ataque Voy a cambiar, voy a cambiar el objetivo otra vez Que salió la luz y está la gente flipando allá afuera ¡Vamos a la casa! Estaban yendo al parque a robar Te lo juro, estaban diciendo eso Si fuera aquí me parece que tendríamos que salir todos por patas Antes de que la nalquí ¡A la luz de Meren! Lo pido grabando ¡Vamos a robar! ¡Vamos a robar! ¡Vamos a robar! Contadme qué ha pasado ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Se ve la luz, ¿no? Ahí está la gente loca. ¿Estás grabando? Sí, sí. ¿He salido? Sí. ¿Se me ve? Se te va a ver, pero no estoy viendo que no se ve nada. ¿Estás grabando? ¿Cómo estás loco? Venga, contadme qué está pasando, hombre, a alguno. No se me ve, ¿no? Mira, que estábamos haciendo un Maniki Channel y se ha apagado la luz. En medio de la oscuridad, venga, retransmite tú el partido. En medio de la oscuridad, Omar, se va por la derecha, se va por la derecha, juega el campo dentro del escuro oscuro. ¡Ihhh! ¡Uya! Bueno. Mira, Raúl, ¿qué ha pasado? Cuéntame. No sé, ¿cuál sería la hipótesis? ¿Por qué no tenemos luz? La hipótesis no, no, no. Lo que pasa es que no tenemos luz, ¿no? La hipótesis no la sabemos. Oye, mi Vinci no la robé, ¿eh? Mi Vinci no la robé, ¿eh? Oye, que no funciona solo lo que... Creo que sí. Está vicino a romperla. Dale quieto, que te estoy grabando. ¿Ya está grabando? ¡Ja, ja! ¿Qué hago yo? Hola. Sale muy poco, se ve muy bien. Vamos a robar, chavales, que los supermercados... Ah, que tampoco hay de luz ahí dentro. No, uy. No me alumbres la cara. Vamos a robar los supermercados, que no hay luz. UDUy. Jajajaja. Rasquito, ¿pero para qué quieres? Yo no lo que. Policía. ¡Y qué, para allá! Tú no es hija. ¿Y qué? Las empresas se van, se vayan como el agua. La puta en el agua, y los coqueros se van. ¡Ahhh! ¡Ahskrón! ¡Oh, diiiivel! ¿Dónde está, ahora, ahí está la policía? ¡Está ahí! ¡No, ya está! ¡Ya está! ¡Alco! ¡Otos! 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 Vale, ya está, ya está ¡Tontos! Los chavales han muerto un poco rotos, pero ya está Es que es la luz ¡No! Bueno, Amparo, ¿qué tal? ¿Qué ha pasado? Se ha ido la luz, ¿no? ¿Qué viene? ¿Qué han hecho? Se lo sacó ahora la grabación ¿Verdad? ¿Verdad que se entiende? ¿Verdad? 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 Cuando estaba, cuando empezaba acá ¿Qué chundura? Nada, que han venido porque han gritado ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Qué hay para casa? ¿Ahora, por qué grabas? ¿Porque esto es histórico? Oye, lo que está muy bien es que vengan aquí y estén a gustito aquí Bueno, a mí es lo que me parece interesante Pero es que es lo que han empezado a gritar acá que son lo que son, son todos los que han empezado a correr para ellos ¿Qué? ¿Cuál de Katja Beautiful, no? No, no, es para casa que has pulido mucho hoy ¿Lo viste eso, no? En el diario Sí, está chulo, porque en el fondo son iniciales ¿Qué pasa? ¿Qué no veo? ¡Chillo, eh! ¿Qué pasa? ¿Qué no veo? Uy, uuy, uuy, uuy ¡Vamos, concretamos nosotros ahora! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Pidiendo a la clara! ¡Yo voy a la hora de comprar! ¡Pues estuviste mal en el que vamos a... ¡Ah! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué guay! ¡No, vamos a ver que estoy aquí! ¡A ver, para que no hablan de la puta! ¡Que lo he dicho! ¡No, no, no, no! ¡Le han tirado! ¡Le han tirado! ¡Le han tirado botellas! ¡No, no, no! ¿Dónde está el negro? ¡No, no! Elena, ¿qué ha pasado? Estaba con los otros partidos, ¿no? ¡Me he grabado también! Cuéntame, ¿qué ha pasado? Es mejor que me he grabado, es que no me he grabado, ¿eh? Bueno, pues cuéntame, sin que te grabe la cara, cuéntame, ¿qué ha pasado? Que salió la luz del barrio Y... ¿qué ha pasado más? Que caben a la policía y que han roto un cristal ¿La policía ha roto un cristal? ¿A mí la sube? Sigo la policía o alguien la ha tirado. ¡Ah, Shiger! ¿Sí? A la robia la veo igual, ¿eh? Se va a la luz Es Roger que se ha hecho unas operaciones Entro un momento, ¿vale? Que me dejan las cosas Oye, Marta, no te giñes, ¿eh? Me voy a giñar yo Si los giñados son ellos ¿Tú no lo has visto? ¡Aquí! ¡No sé qué! Y viene hasta aquí los mosos Y todo ¿No lo has visto o no? Y yo Cobardos, tío ¿Tú no, me voy a giñar? ¿Venga, va? ¿Va por culo? ¿Cómo se queda esto? ¡Vadale! 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 ¡Vadale!